Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. El cambio forma parte de mi vida. ¡Vamos! 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 ¡Ven, sí! ¡Cuidado, Arbate! ¡Hay que bajar! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con ella! ¡Sigue! ¡Juega ahora! ¡Ahí juega! ¡La primera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está ahí, hombre! ¡Vale, dale! ¡Adie! ¡Adie! ¡Nala! ¡Adie! 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 ¡Valet! ¡Adie! 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 100 15 15 15 19 20 20 21 32 23 24 Ahí lo lleva, Aruñez, ahí lo lleva La primera ¡Vamos! Pero sí, que no va a la tela Bueno, alto ¡A tela! ¡Qué alto y cítelo, a tela! ¡Ale! ¡Ahora, mira, Aruñez! ¡Sequillo! ¡Ale! Le señala al otro, que vaya al otro Y está al lado ¡Fíjate, fíjate! ¡Llévala, llévala! ¡Entra, Alberto! ¡Dile al vértice! ¡No lo dejamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, arriba! ¡No, te lo estoy diciendo que le va a la primera! ¡Mira, mira al otro, mira al otro! ¡No, mira al otro, mira al otro!